Y la verdad, como muchas veces los entrenadores o los mismos directivos se equivocan en la controlación de jugadores, creo que este jugador es un jugador que puede dar todavía mucho más, porque es un jugador interesante. Mira Raúl, te adelanto también a Fernando que no seguirá con el equipo del Atlas, porque pues no está a gusto y tampoco la directiva está a gusto con él. Línea de fondo que busca la Chilindrina, ¡mete el remate! ¡Gol! 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 Prácticamente a la liguilla con este resultado. ¿Ve qué facilidad tiene el equipo de los Tigres para conseguir la anotación? Cuente usted a los hombres del Atlas que están en la zona y ninguno acierta a marcar de manera correcta o a despejar la pelota. Un servicio a segundo poste, aparece totalmente libre, ganándole la espalda a Goyo Torres y remata contrapié para ser el primer tanto del partido con lujo de facilidades del equipo del Atlas, que pues es lo que ha mostrado a lo largo del torneo. Otro ángulo del gol, el centro perfecto de la Chilindrina, el remate aún mejor cruzando a canales de Lucas Novos y sentenciando la primera anotación y la afición. Llegaría a 100 puntos y a 4 y la pelea para el próximo torneo sería importante. El vamos, jalaría el equipo de Tigres. En cambio, con la victoria de Tigres, se aleja del conjunto del Atlas y le pone una losa todavía más pesada para el próximo torneo. Y un niño busca con Lucas Lobos. Adiós, le dijo al primero, era Gerardo Espinosa. Busca filtración con Itamar. ¡Itamar, Itamar, 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 Itamar! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de los Tigres! Adiós, le dijo a canales. ¡Itamar llegó con otro gol para los Tigres! ¡Qué gol! ¡La verdad, qué gol nos acaba de regalar Itamar! ¡Una excelente jugada! Aquí donde está el inicio donde, la verdad, se entrega. Se entrega Espinosa. Y aquí vemos, fíjate, cómo... No sé por qué un defensa, estando en la parte de atrás, se regala. O sea, aquí no cómo vamos Fuentes. O sea, se regala. No, es vidrio, ¿no? Es vidrio el que se regala. No puedes. Y menos que no, aquí vamos a ver la que... Bueno, ya pasó. No, pero no puedes regalarte, eres el último jugador. Llega.